La clínica de mamas desde el Hospital Tomás Casas, en Ciudad Cortés de Osa, realizó el día viernes 11 de agosto un taller en el que busca capacitar a las mujeres sobre los peligros del cáncer de mama. Esta actividad es respaldada por el Movimiento Rosa. Hoy tenemos un taller dirigido para las pacientes con cáncer de mama del Cantón de Osa, organizado por la clínica de mama de este hospital en respaldo del Movimiento Rosa de Osa. Este taller tiene el principal objetivo de empoderar a la paciente con cáncer de mama acerca de su enfermedad, del proceso, del tratamiento, además de proveerle motivación, energía y ánimo para que ellas puedan enfrentar con la mejor disposición ese proceso de la enfermedad. Darle a nuestras pacientes un día diferente, un día lleno de detalles, de emociones, que salgan recargadas sus fuerzas y sus energías para que puedan continuar con su tratamiento. Este año vamos a tener caminata y carrera recreativa, ¿verdad? Acá en el Cantón de Osa, en Ciudad Cortés. La fecha que decidimos para eso es el 22 de octubre de este año, ¿verdad? Y esperamos contar con la presencia de todos ustedes. Esto es un granito de arena para decir en el resto del país, Osa al Poya, la lucha contra el cáncer de mama. Entonces, tu presencia es importante para este evento y sobre todo para respaldar la lucha en nuestro cantón sobre el cáncer de mama. Bueno, inscripciones e información acá en la clínica de mama del hospital, en el servicio de rayos X también, mamografía. Ahí te puedes inscribir y puedes reservar tu espacio para tu camiseta y tu medalla.